Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política de derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Rosa Menezes Alvisu Campos. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bueno, saludos a todas y a todos los que nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube o en las diferentes aplicaciones de podcast. Mi nombre es Adriana Gutiérrez Colón, como de costumbre acá en Radio Independencia, y mi compañero Andrés González Verdecía, quien se encuentra a mi mano derecha para los que nos ven en YouTube. Muchos saludos. ¿Cómo estás, Andrés? Muy contento por el tema. Yo creo que esto era un programa ya que había que hacer desde hacía mucho tiempo. Lo habíamos adelantado en unas 400.500 veces por ahí. Y por fin llegó el día. Así que ya yo creo que es hora de hablar de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues, como dice Andrés, desde hace mucho tiempo queríamos hablar y dedicarle al menos un programa. Que sin duda alguna esta figura podría, ¿verdad? Se podría hacer una serie de programas porque hay muchísimo que hablar sobre él. Estamos hablando de don Pedro Albizu Campos, una de las principales figuras del independentismo y el nacionalismo en Puerto Rico y Latinoamérica, probablemente. Vamos a aprovechar este programa y la invitada que tenemos para hablarnos de don Pedro Albizu Campos, que es nada más y nada menos que su nieta, Rosa Meneses Albizu Campos, que le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para participar en este programa y hablarnos de su abuelo. Quizás podemos hablar sobre la figura, sobre su figura como político, como líder revolucionario e independentista, pero también podríamos acercarnos a él de una forma más personal también y verlo más como un ser humano, ¿no? También vamos a aprovechar la oportunidad de tener a nuestra invitada aquí para hablar de otra de las grandes figuras del independentismo puertorriqueño, que es Lolita Lebrón. Y podemos aprovechar que estamos grabando este episodio a finales del mes de octubre porque se celebra recientemente en septiembre, el pasado 12 de septiembre, se celebró el natalicio, se conmemora el natalicio de don Pedro Albizu Campos y el 19 de noviembre el natalicio de doña Lolita Lebrón. Dos fechas que quizás le podemos preguntar a nuestra invitada, pero que he leído mucho que hay ciertas discrepancias, ¿no? No está absolutamente claro, entiendo yo cuáles son las fechas particulares, quizás ella nos lo pueda aclarar, así que yo creo que lo que procede ahora es darle la bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Independencia. Gracias a ustedes por invitarme, con mucho placer estoy aquí, dispuesta a contestar todas las preguntas que me hagan, un tema que no me gusta, no podemos imaginar. Son muchas las que tenemos, pero prometemos no abusar del todo de su tiempo y de su confianza, así que vamos a ver cómo sale. Bueno, yo creo que, no sé, quizás de la figura de don Pedro Albizu Campos conocemos más ya desde sus años universitarios en adelante, en muchas ocasiones es lo más que escuchamos hablar sobre esta figura, pero, ¿verdad? Aprovechando que está usted con nosotros, su nieta, pues nos gustaría que nos pudiera hablar un poco sobre la niñez y la juventud de don Pedro Albizu Campos. Bueno, en primer lugar, la fecha de nacimiento de él, que hay una, como decía aquí el compañero, hay una dicotomía, ¿verdad? Hay dos fechas, porque por muchos años se dio por sentado que la fecha de nacimiento de él era el 12 de septiembre de 1893 en Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico. Esa fecha como que se dejó establecida que era la fecha de su natalicio y yo creo que cogió esa fuerza porque la mayor parte de su familia, si no toda su familia, no estaba en Puerto Rico. Y esa es la fecha que aparece registrada en el, valga la redundancia o la repetición de la palabra, el registro civil de Ponce. Es la fecha que está consignada ahí como la fecha de su nacimiento. ¿Por qué? Porque su madre, Juana Campos, que era una mujer libertada de la esclavitud, ella residía en el barrio Tenerías, que era un asentamiento de descendientes de esclavos en Ponce, ella tuvo un hijo al que llamó Pedro. Y ese hijo ella lo inscribió en el registro civil de Ponce, un 12 de septiembre de 1891, que es la fecha, perdón, yo dije 93 ahorita y es 91. 12 de septiembre de 1891. Y ella inscribió a ese niño. Ese niño se murió y ella volvió a tener otro niño al que nunca inscribió y al que llamó igualmente Pedro. Y ese es mi abuelo, que nunca fue inscrito. Sin embargo, sobre ese asentamiento de un nacimiento de Pedro, el padre de Albizu Campos lo reconoce cuando ya él estaba estudiando en Harvard. Ahí hace el reconocimiento de ese hijo Alejandro, Albizu y Romero, que era el nombre del padre de Albizu Campos. Y esa es la fecha entonces que aparece consignada en el registro civil de Ponce. Pero ¿qué pasa? Él nació un 29 de junio de 1893. 29 de junio que es el día de San Pedro y San Pablo. Si uno lee a Albizu Campos, tanto lo que en las entrevistas que se le hace como en discursos que él dio, uno va a encontrar que él habla de ambas fechas. ¿Pero por qué? Porque cuando él por primera vez busca los documentos oficiales de él en el registro civil, es la fecha que encuentra. Pero entonces él expresa, por ejemplo, cuando se inscribe en Harvard, él dice que nació en sus documentos de Harvard, que fue el 29 de junio de 1893. Hay un discurso muy conocido de él, creo que precisamente es un 12 de octubre, que si no me acuerdo el año, si es de 48 o 49, en donde él dice, yo nací un 29 de junio en esta ciudad, y habla, ¿no? Él de su nacimiento y de su origen y de su pertenencia a la ciudad de Ponce. Y en muchos otros documentos él consigna la fecha de nacimiento como el 29 de junio de 1893. Ustedes recuerdan que para esos años, en la década del 30, no había pues un flujo de aviones como hay hoy en día, ¿verdad? Mayormente se viajaba en barco. Los barcos llevaban una bitácora de los pasajeros. Y esas bitácoras recogían el nombre del pasajero, la fecha de nacimiento y la ciudad donde vivían. Y se viajaba solo o acompañado. Y él, en los distintos bitácoras que hemos visto, de viajes que él hizo en barco, aparece su fecha de nacimiento como el 29 de junio de 1893. En la inscripción en el Tribunal Federal, cuando ya va a ejercer, usted sabe que uno tiene que inscribirse, aparece igualmente el 29 de junio de 1893. O sea, los documentos que él va a afirmar, afirmando su fecha de nacimiento, van a ser el 29 de junio de 1893. Su familia le celebraba el cumpleaños el 29 de junio. Así que mi mamá, que era la hija menor de él, se acordaba mucho de eso. Bueno, que el día 29 de junio aparecían todos los amigos con guitarras, los compañeros del partido, y a cantarle las felicidades el 29 de junio, que era la fecha de nacimiento. Y en la casa, pues, ¿quién no sabe cuándo es la fecha de nacimiento del padre de uno, verdad? Ella siempre dijo que no, la fecha de nacimiento es el 29 de junio de 1893. Y así hay muchas instancias en donde él afirma que esa es su fecha de nacimiento. ¿Cómo también afirma? Por ejemplo, hay una entrevista que le hacen cuando él va a viajar, va a hacer ese viaje por América Latina y el Caribe, del 27 al 30, donde le hacen una entrevista, creo que es la entrevista de los Quijotes, si no recuerdo mal, en donde le preguntan su fecha de nacimiento. Y él dice, el 12 de septiembre de 1891. 1891. ¿Pero por qué? Porque acababa de sacar los documentos para el pasaporte. Ah, perfectamente lógico. Entonces, es de la fecha. O sea... Le va a crear un problema, imagínate, usted está loco por irse a salir del país y le preguntan, mira, diga lo que diga el documento. Pues, por eso te digo que existe esa dicotomía, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es que él nació, ¿no? Claro. Y fue quien fue y ha sido la figura que nos ha legado toda nuestra herencia y todo nuestro amor a la patria puertorriqueña, ¿no? Sí, muy bien. Ok. Entonces... Y sobre esa juventud, ¿qué recuerdos tiene de su infancia como niño? Si ha podido leer... Bueno, obviamente recuerdos no tiene. Por supuesto que no tengo recuerdos, pero... Lo que he sabido, ¿verdad? Por las mismas lecturas que he hecho y gente que más o menos me han hablado de esa etapa, más que todo lo que hemos estudiado, ¿no? Bueno, él nació en un lugar de una pobreza muy grande. Su mamá falleció cuando él era niño, apenas tenía dos o tres años de edad. Y quedó huérfano y lo crió una tía. Y la tía vivía de lavar y de planchar ropa. Y él ayudaba a la tía llevando la ropa planchada a la gente que se lo encargaba. Él empezó a estudiar ya bastante tarde, porque no conocía lo que era una escuela. Corría por los campos sin zapatos, así, bueno, un niño muy pobre. Y empezó la escuela tardíamente, pero en muy pocos años hizo todos los estudios. Y se graduó en la escuela superior de Ponce, en la high school de Ponce, con altos honores. Y desde esa época él defendía la causa de la independencia de Puerto Rico. ¿Por qué usted dice esto? ¿De qué forma él? Porque hubo un certamen de oratoria que quien entrega la premiación del certamen de oratoria va a ser José de Diego. Y él, en ese certamen de oratoria, él habla y defiende la independencia de Puerto Rico. Él es ese quien gana el certamen. Entonces, ya desde que estaba en la Ponce High School, él se va a distinguir como un alumno muy aprovechado, sobresaliente, y con un carácter y un interés allá de tan jovencito. Tanto es así que es la Logia Aurora de masonería de Ponce quien le provee de una beca para poder estudiar en Estados Unidos en la Universidad de Vermont. Él fue a estudiar ingeniería. A los dos años de estar estudiando en la Universidad de Vermont es que él pasa a la Universidad de Harvard porque su propio profesor le pide... Los profesores allá en Vermont le recomiendan que vaya a trabajar. Que vaya a Harvard. Y entonces ahí, pues, él ya termina sus estudios en Harvard. Esa es una historia que todo el mundo conoce. Y cuán raro es, tengo una pregunta más subjetiva que otra cosa, pero para ese entonces, estamos hablando bien temprano en el siglo XX, puertorriqueño, latino, usted mismo lo dijo, que su mamá... ¡Negro! ¡Negro, por supuesto! Y que su mamá era, o sea, era negra y con un origen humilde, libertad, como usted la llamó. ¡Súper humilde! ¿Cuán difícil era eso en aquel entonces? Tiene que haber sido muy difícil. Pero esa dificultad que la sociedad impregnaba a ese tipo de gente, de pobre, humilde, negro, ¿verdad? Con todos estos antecedentes que estamos hablando, pues, no van a ser el escollo que podrían ser para cualquier ser común, vamos a decir, porque él va a sobresalir por su inteligencia. En la misma universidad, él sobresale, a pesar de todos esos impedimentos, vamos a decir, esas características de su persona, él sobresale por su inteligencia, por su carácter, por su bondad. Él en la universidad complementa sus estudios, el poder sufragar el costo de sus estudios, no le alcanzaba lo que recibía de la beca, y él limpiaba jardines, hacía tutorías, enseñaba español, él se ayudaba para poder sufragar el costo de su educación en la universidad. Pero él se destaca tanto en la vida universitaria, en Harvard, que él, por ejemplo, si ustedes hacen una investigación en Boston, se va a encontrar, por ejemplo, en el Boston Globe, artículos de Alviso Campos, escribiendo en el Boston Globe. ¿Firmaba como Pedro Campos? Porque también, o Alvis, le hago esa pregunta porque lo he escuchado, no sé si ponía Alviso o... Yo no me recuerdo si firmaba como Pedro Campos o si Alviso Campos, la verdad que... O mejor dicho, o quizá no era que él firmaba, pero la costumbre norteamericana, hasta el día de hoy, increíblemente, muchas veces cogen el último apellido, la última palabra, y te ponen ese es el last name. Ese es tu apellido. Claro, me pasaba a mí ahora, en los dos mil y pico. Sí, 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 a todos nosotros nos ha pasado eso porque ellos no consideran a la madre, solamente consideran un apellido, ¿verdad? Exacto. Este, no voy a decir lo que pienso respecto a eso. Ya lo dijo, sí, ya está claro. Pero bueno, el hecho es que él se distinguió muchísimo en la sociedad de esa época, ahí en Massachusetts, ¿no? En el área de Boston, y todo se distinguió muchísimo, publicaba en los periódicos, daba conferencias, él dio muchas conferencias sobre distintos temas, el problema de la guerra, el tema de la mujer, él dio conferencias distintas, no solamente en Harvard, sino en la sociedad, en distintos lugares. También publicó en el Harvard Crimson, él, bueno, en fin, se distinguió como una persona muy inteligente, una persona con una capacidad de análisis, y lo requerían, lo solicitaban para distintas conferencias, él ahí, bueno, funda la Orden de los Caballeros de Colón, todo el mundo sabe que él preside el Cosmopolitan Club, que recibía a todos los estudiantes extranjeros, bueno, esa vida en Harvard fue una vida para él que verdaderamente lo distinguió. Y allá en Harvard, él completó un grado en Ingeniería Química y en Filosofía y Letras también, ¿no? Además de luego convertir, de estudiar Derecho y graduarse de Derecho en la Escuela de Harvard. Y esos años, en ciencias militares, hablaba seis idiomas, hablaba su idioma, el español, hablaba el inglés, hablaba el alemán, hablaba el francés, hablaba el portugués, dominaba el griego y el latín. Yo una vez leí eso en internet, y luego lo busqué y no lo encontré, y yo llegué a pensar que eso alguien lo había puesto por error y dije, ay, qué loco yo creyendo que Alviso es tan grande que el tipo hablaba seis, siete idiomas. O sea, que eso es cierto. Eso es cierto. Hay unos documentos, ¿cómo se llama? Que él mismo lo dice. Hay un... Es la inscripción en el Harvard, en la Universidad de Harvard, me parece, donde le preguntan de dónde es el... Datos personales, ¿no? ¿Cuántos idiomas habla? Y ahí yo misma, cuando yo vi esos documentos, cuando fui a Harvard a buscar, a investigar sobre él, y me encontré, yo misma me sorprendí, a puño y letra de él. Todos los idiomas que habla, a puño y letra de él. Entonces, está un... No hace mucho me encontré un artículo de José Emilio González, una conferencia que él dio en el Ateneo hace años, ¿no? Y ahí él cuenta, porque él fue nacionalista, y ahí él cuenta cómo en una ocasión estaba, no me acuerdo en qué lugar, y con un amigo que acaba de venir de Francia, y se encontraron con Alviso Campos, y de repente, cuando él se viene a ver, está el amigo y Alviso Campos hablando en perfecto francés, ¿ves? Y bueno, así él dominaba esos idiomas. Y esos años en la universidad, allá en Harvard, ¿cuán determinantes fueron en su transformación en un estudiante que se destacaba académicamente a un líder, a lo que sería luego un líder revolucionario? Si de alguna forma influyeron en ese ámbito de su vida. Bueno, yo pienso que seguramente no que influyeron, sino que lo conformaron como tal, porque le dieron los instrumentos para ello, ¿no? Él ahí pudo estudiar la historia, no solamente de Estados Unidos, sino la historia del mundo, de los grandes movimientos revolucionarios. Por ejemplo, él estudió muy profundamente el movimiento de la India por su independencia, que en esos años estaba él todavía, la India, peleando por su independencia, de la cual él fue un, como diría yo, un combatiente de esa causa, igual que la de Irlanda. Él estuvo muy, muy vinculado con la lucha de Irlanda por su independencia. No solamente solidaridad, sino que él era activo en eso. Él era activo porque él se iba a las fábricas y se subía sobre una caja y siempre se llevaba a una compañera o a una señorita, ¿no? Y entonces que lo ayudaba. Y él se subía en una caja y empezaba a hablar y a arengar a los trabajadores a favor de la independencia de Irlanda. Que es increíble, que es súper interesante porque, y para esa época, uno tiene unas figuras, ¿verdad?, de Gandhi por un lado y muchísimos otros, en la India. Pero también está la situación en Irlanda, ¿no?, con los orígenes o el fortalecimiento del IRA y muchas cosas que el hecho de que él haya estado con esa gente y para colmo en un lugar de tanta intelectualidad, ¿no?, en New England y en Boston, en las mejores universidades, donde esos temas claramente se debatían y figuras que estaban, ¿no?, y que figuras que estaban presentes en esos temas iban continuamente, ya fuera para foros u otras cosas. O sea que, y por un lado, es la cosa más, digamos, pacífica, como lo vemos ahora, ¿no?, en la India, versus un activismo revolucionario de una manera mucho más distinta y armada en Irlanda. Sí, sí, claro, pero bueno, recordemos que en la India también tuvo su parte de la lucha armada con NERU, ¿no? Seguro que sí. Eso eran dos vertientes en la lucha, pero bueno, él estudió todo eso y tuvo una gran influencia también de los, por el lado de la religión católica, ¿no?, de los sacerdotes católicos comprometidos con los derechos de los pueblos y la independencia de los pueblos. Así que la formación de él fue una formación académicamente para proveerle a él esos instrumentos para conformarse en la personalidad, en el individuo que él fue, pero también está la inteligencia de él, ¿no?, porque tú puedes tener todos los instrumentos del mundo, pero si tú no tienes la sensibilidad, si tú no tienes ese, vas generando ese compromiso, ¿verdad?, vas siendo, conformándote como lo que vas a hacer en el futuro, sino simplemente puedes recibir todo eso como un modo de información y ahí lo dejas, ¿no?, archivado, pero no sigues más allá. Pero él no, él se convirtió verdaderamente en un soldado de los derechos de los pueblos a su independencia y a su soberanía. Eso fue así. Y a todos los derechos de los pueblos, ¿no?, a todos sin distinción alguna. Y al destacarse tanto como un excelente, extraordinario estudiante allá en la escuela de Harvard, recibe un sinnúmero de ofertas de empleo de allá de Estados Unidos, me parece que hasta para trabajar en el Tribunal Supremo y en el gobierno de los Estados Unidos, la diplomacia. A él le ofrecen un... pasar directamente al tribunal como juez, le ofrecen pasar directamente al servicio diplomático para hacerse cargo de las relaciones con México. Y él, por supuesto, que rechaza todo eso, ¿no? O sea, él rechaza todo tipo de trabajo que le ofrecen en Estados Unidos. Lo trataban de contratar para hacer giras como orador y que le pagaban cualquier cantidad de dinero, porque ser orador era casi una profesión y era tremendo orador. Y lo rechaza para regresar a Puerto Rico, ¿con cuál propósito? Y ahí, luego de que él regresa de los Estados Unidos a Puerto Rico, ¿cómo comienza su activismo político en la isla? Bueno, él, en primer lugar, tenemos que decir que él en Harvard va a conocer a su esposa. Sí. A la mujer que va a ser su esposa. Que no era cualquier mujer. Laura Meneses del Carpio. Laura Meneses del Carpio era una mujer nacida en Arequipa, que es un departamento al sureste de Lima, en la cordillera de los Andes, que venía de una familia de la clase alta de la sociedad. Su padre era un coronel del Estado Mayor del Ejército del Perú, héroe de la Batalla de Tarapacá en la guerra de Perú con Chile. Y era una mujer que, en esa época, cuando las mujeres estaban limitadas a ser solamente esposas y la cocina y el bordado y la casa nada más y los hijos, ella va a estudiar en la universidad y se gradúa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hace su doctorado ahí en ciencias naturales y biología. Y era ella, además, concertista de piano. Recordemos, estoy diciendo todo esto porque ella viene del campo de las ciencias y mi abuelo estudió tanto ciencias como letras. Pero mi abuelo tenía una gran sensibilidad. Fíjate que hay una cita de él que dice que si él hubiera nacido en un país libre, se hubiera dedicado a las artes, pero que nació en un país esclavo y tuvo que luchar por su independencia. Y ella era una concertista de piano, pero también era una científica. Y entonces ella va a Harvard, a lo que entonces se llamaba el Radcliffe College, que era la sección femenina de la universidad, hacer cursos de posgrado. Ya era doctora, ya no, o sea, era... Ella en Perú había alcanzado los puestos más destacados dentro de la universidad y dentro de lo que era, asombrosamente, por arriba de todo lo que cualquier mujer hubiera alcanzado en aquella época. Y ahí es que se conocen ellos. Y es una historia muy bonita, muy bonita el amor de ellos. Porque se las presentan, ella por lo vez por primera vez, saliendo de una conferencia de Rabindranath Tagore, que él había presentado. Pero claro, ella no sabía eso, ¿no? Ella estaba entrando a la sala y él salía. Y ella dice, yo, me pareció que era hindú por los rasgos de su cara. Sí, tiene algo. Entonces, sí, porque la cara cuadrada, los pómulos salientes, en fin. Y entonces, ella piensa eso, ¿no? Esa es la primera vez que lo ve. Pero claro, porque ella, como ya era doctora, era graduada, le permitían ir a la sección masculina, porque a las mujeres les estaba vedado entrar a la sección de los hombres. Ella sí, porque ya ella era doctora. Y entonces, van a conocerse en un té de unos amigos en común. Esa época era la época de los tés todavía, ¿verdad? En el área de Massachusetts, bueno, muy inglés, ¿no? Y en ese té, una amiga común los presenta. Van a coincidir en una segunda ocasión, en esta segunda ocasión, la compañera de hospedaje de ella, que también era peruana, se va de viaje y ella se iba a quedar sola en el hospedaje. Y esta, que era amiga de mi abuelo, le dice a Pedrito, como le decían en esa época. A Pedrito. A Pedrito. Acabarás en Don Pedro, pero vamos. Le dice a Pedrito que, por favor, bueno, le dé la vueltecita, ¿verdad, Laura? Que se está quedando solita en los tés. Y Pedrito aprovechó. Entonces, ese fue un domingo. Entonces, el lunes, él la llama para invitarla a almorzar. Y mi abuela le dice que no, porque está estudiando. Pero él insiste, ella se niega de todas maneras, rechaza la invitación, pero al mediodía se aparece él en el hospedaje. Y la lleva a almorzar. Y después de almorzarse, están dos o tres horas conversando. Al día siguiente, martes, nuevamente, la lleva a almorzar. Y están tres, cuatro horas conversando. El miércoles, él la llama y le dice que no va a poder ir a buscarla para almorzar, porque él tiene que estudiar. ¿Está bien? No pasó nada. El jueves, él la llama y la va a buscar. Y se están tres, cuatro horas, cinco horas conversando. Y entonces, él le propone matrimonio. No. ¿En una cebada? En cuatro días. Él le propuso matrimonio y ella se echó a reír. Y entonces, él le dice, pero como es que usted se ríe, que no se ríe cuando yo le digo hago bromas y se ríe cuando le digo algo serio. Bueno, pues así fue. Y se casaron. Y en verdad que el amor de ellos fue un amor que pasó por muchas pruebas. Y que a pesar de la separación, a pesar de que el imperio intentó por todas las formas y todos los medios tratar de destruirlos, separarlos definitivamente uno del otro, no lo logró, porque verdaderamente esos dos seres se amaban. Hay unas cartas donde, después que él sale de la cárcel de Atlanta, que va al hospital en Columbus Hospital en Nueva York, porque estaba muy enfermo, ¿verdad? Debido a las torturas que sufre en Atlanta. ¿Esto en qué año? En la década de 40. Él sale de Atlanta en el 43. Él va a la prisión en Atlanta, va para el 37. Él es encarcelado en el 36, pero está en el proceso de apelación. Mientras tanto, él solo está aquí en la princesa. Salen él y sus siete compañeros en el 47 para Atlanta. Y en el 43, él sale de la cárcel, supuestamente que ella había cumplido parte de la sentencia y la otra la podía cumplir en probatoria, cosa que él nunca quiso hacer, nunca firmó ningún papel ni nada. Pero lo sacaron y él tuvo que ingresar en el hospital Columbus Hospital de Nueva York porque estaba muy mal del corazón. Entonces, cuando ellos, él sale de la prisión es que ellos empiezan a recibir las cartas de uno del otro. Después de todo ese tiempo. Y, este, porque ella sabía que él escribía y él sabía que él escribía, pero ninguno recibía cartas. Y entonces, empiezan a recibir las cartas. Y él le escribe una carta donde le dice a ella, al fin hemos reanudado nuestro club, tú y yo. Porque él le decía a ella, ma bebé. Así era como ella le decía, como mi bebé, pero es ma bebé. Y, este, y, y esas conversaciones y esas cartas porque eran como, no eran, diría la carta de un par de enamorados, te extraño, te amo, no sé qué, qué sé yo. No, 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 nada de eso. Eran cartas con un, un contenido de, de, muy profundo, ¿ves? Y, este, aparte del, del contenido de la familia y el amor, y él siempre se despedía de ella. Tu esposo que te adora, tu esposo que te ama, una cosa así, ¿no? Y ella igual, ¿no? Este, pero las cartas son cartas que uno aprende de ellas, de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, él siempre, cuando le contestan las cartas, una de ellas le dice, recibí tu carta y sobre este tema, siempre tu consejo, siempre tu opinión es la certera, le dice. Porque hay una, hay un, ellos conforman un equipo, ellos conforman un equipo de trabajo. Bueno, tanto es así, que en el 38, cuando él está en la cárcel, él la manda a buscar a ella, para que se haga cargo de la, de la, de la, ¿cómo se llama? La campaña de solidaridad por los presos políticos, porque estaban él y los siete compañeros. Y, este, y ella tiene que salir para Nueva York, de San Juan, dejar sus hijos con, con, con compañeros del partido, y se va a hacer cargo de la campaña de solidaridad a nivel internacional por la escarcelación de los presos. Que es una campaña tremenda a todo el continente latinoamericano, en Estados Unidos, en Cuba, bueno, es una campaña tremenda. La que se desata en esos, este, en esos años por la escarcelación de estos compañeros nacionalistas y por la independencia de Puerto Rico. Entonces, claro, es, ella, él siempre contó con ella como una combatiente más, ¿ves? En el 50, cuando ya al fin se reúnen, cuando él regresa a Puerto Rico, en el 47, a ella no la dejaban entrar, porque en el 43, a él le quitan la ciudadanía estadounidense. Ustedes saben que la ciudadanía estadounidense es impuesta por el 1917, por la ley Jones. Pues a él se la quitan en el 43. Y ella, que era peruana de nacimiento, al casarse con él, según las leyes del Perú en ese entonces, pierde su ciudadanía y adquiere la del esposo. Pero al él perderla, la pierde ella. Ella se queda sin ninguna ciudadanía, se queda apátrida. Entonces, en el 47, cuando él viene acá en diciembre, ella intenta venir y no la dejan. Y ella puede recién entrar en el 48, cuando él acá logra, con unos trámites y gente que lo apoya, pagar una fianza para que ella pueda entrar. Y entonces ella puede entrar en el 48 acá. Y estar con él hasta el 50, mayo del 50, cuando ella sale para Cuba, nombrada por el partido, su delegada, plenipotenciaria en el extranjero, para recabar la solidaridad y hacer en Cuba un centro de prensa. Porque ya en Puerto Rico les habían cerrado las puertas a los nacionalistas, de todo lo que era la prensa escrita, radial y etcétera. Todo se le había cerrado. Y entonces ellos van a hacer... Ella va para La Habana con un documento donde está denunciando lo que está pasando en Puerto Rico. Y los planes de Estados Unidos de apoderarse, fíjense, que pareciera que estamos hablando del día de hoy, de Estados Unidos de apoderarse de todos los gobiernos del hemisferio. ¿Ve? Y los planes de asesinato de Pedro Alviso Campos. Ese documento es un documento valiosísimo de como 10 páginas que ella presenta al gobierno cubano. Y ella entonces establece el centro de prensa en mayo del 50. Ella sale para Cuba. Y desde mayo del 50 hasta abril del 64, esos dos seres no se ven. Y siempre... Aquí hemos hablado anteriormente de la relación Cuba-Puerto Rico, incluso previa a la revolución. O sea, todo lo que estamos hablando aquí sucedió antes del 59. Y con distintos periodos, con Batista y otras cosas, que la cosa cambió de cierta forma. Siempre hubo un respeto, o si no mucho más que respeto, por muchos gobiernos y el pueblo cubano con respecto a la independencia de Puerto Rico, ¿verdad? Por eso es lo que usted dice, que nos acogían. Y estamos hablando mucho antes de que ganara la revolución. Esa es una cosa que todos esos gobiernos siempre respetaron. Es una cosa muy interesante, claro. Tenemos que tener en cuenta que hay una historia anterior en el siglo XIX, ¿no? De hermandad entre Cuba y Puerto Rico, porque más de 400 mambices puertorriqueños pelearon en las maniguas cubanas por la independencia de Cuba. Juan Río Rivera, como sabemos. Juan Río Rivera llegó a ser un general destacadísimo, que incluso tuvo cargos en la Primera República, ¿verdad? Así que ese compromiso, Betances, Betances fue diplomático del Partido Revolucionario de Cuba, tesorero, su representante. Y la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario cubano, todo lo demás. Bueno, el Partido Revolucionario, en su primer artículo, dice que se establece para luchar por la independencia de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Porque no hay duda que esa lucha de los cubanos se da junto, hermanado, de la mano con los puertorriqueños desde ese entonces, ¿no? Y es José Martí, lo tiene muy presente, que es el fundador del Partido Revolucionario cubano. Así que esa historia de Cuba y Puerto Rico, no por gusto, también dijo Lola, ¿no? De un pájaro las dos alas. Reciben flores y balas en el mismo corazón. Así que todo eso da pie a que en Cuba siempre ha habido una conciencia muy clara de esa hermandad con Puerto Rico. Y en esos gobiernos, como tú bien dices, anteriores al triunfo de la Revolución, hubo siempre, excepto cuando la dictadura es batista, ¿ves? Porque aún cuando la dictadura de Machado, que tampoco fue Machado, ¿no? Pero siempre hubo un movimiento. Y, por ejemplo, en toda la intelectualidad, porque hay esa junta que se crea en el 27. Cuando mi abuelo va, crea una junta a favor de la independencia de Puerto Rico. Tenía las grandes personalidades de la época. Bueno, olvídense, ahí estaba Barona, que era un prócer cubano. Bueno, había el Roy de Locherín, que después va a ser el presidente de la junta. Bueno, había la gran intelectualidad, esa Raúl Roa, Guillén, todos los grandes intelectuales cubanos estuvieron ahí. Y después va a replicar esa junta en la que se forma cuando mi abuela va para Cuba, en el 38, me parece que fue, que ahí se crea la otra junta, que va a presidir Emilito Roy de Locherín. Y siempre ha habido esa solidaridad. Claro, ya para el posterior, digamos, la década del 50, eso se va a afianzar más, diría yo, cuando mi abuela está en México. Porque cuando ella va para Cuba en mayo del 50, pues el golpe de Batista se produce y ella tiene que prácticamente irse al clandestinaje y sale a través de la Embajada de México, ayudada por compañeros cubanos y por compañeros mexicanos, sale hacia México y en México. Ella se va a vincular con los cubanos, que esa es una historia que muy poca gente conoce, con los cubanos que están preparando la salida del GRAMA para la invasión de los revolucionarios a Cuba. Y ella participa de todos esos trabajos. Y por eso es que al triunfo de la Revolución Cubana, ella en febrero del 59 regresa a Cuba. O sea que ella ya conocía a Fidel. Sí, ella ya conocía a Fidel porque cuando se da la Revolución del 50, que era un tema que tú planteaste ahorita, el 30 de octubre, por la noche, por la tarde, Fidel va, Fidel, bueno, Fidel ingresa a la Universidad de La Habana y estudia Derecho, ¿verdad? Y ahí él, las primeras tareas que recibe por la Federación Estudiantil Universitaria va a ser dirigir, presidir el Comité de Solidaridad con Puerto Rico y el Comité de Solidaridad con República Dominicana. Recuérdense que República Dominicana había sufrido una invasión yanqui, ¿verdad? Como tres veces en el siglo XX, algo así fueron invadidos. Entonces, él va a presidir ambos comités dentro de la FEU. El 30 de octubre se producen los hechos de la Revolución que son desde por la mañana, ¿verdad? En Peñuelas, Ponce, todo esto, y el mediodía en todos los demás pueblos. Y él por la tarde va a visitar a mi abuela, que en ese entonces vivía en un hotel muy pequeño que existía, un hospedaje en La Habana, en Centro Habana, que hoy se llama Centro Habana, en la calle, el hospital, el Hotel San Luis. Él la va a visitar ahí y le pregunta que si ella entendía que se podía movilizar a los estudiantes a favor de, ¿cómo se llama?, de que no se maltratara a los nacionalistas que lo estaban masacrando. Ustedes saben que bombardearon, ametrallaron Jaiú y Autuado, en fin, todas las matanzas que hubo. Y entonces allá él quería organizar un movimiento en solidaridad, ¿verdad?, con los nacionalistas y en repudio de lo que los Estados Unidos estaban haciendo en Puerto Rico. Y por supuesto mi abuela le dice que sí. Y entonces es cuando organizan un acto en la universidad. Y conversando un día de pura casualidad, que no viene al caso en donde estábamos, un compañero, el comandante José Ramón Balaguer, que dirige hoy el Departamento de Relaciones Internacionales, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, él hizo mención, dice, y Fidel fue y visitó a Oya Laura y vino a la universidad y nos arrastró a todos por las escalinatas ahí a una actividad en favor de Puerto Rico y por los nacionalistas y la revolución que se estaba dando. Así que cuando mi abuela va a México, ya conocí a Fidel desde esa época. Además tenemos que tener en cuenta que mi abuela siempre estuvo con Juarbe. Juan Juarbe es Juarbe, que es otro puertorriqueño destacadísimo, de quien casi nunca se habla nada o no se habla nada, que es Isabelino, él es de Isabela. Y él fue para mis abuelos su cuarto hijo. Aquí voy a decir un detalle, porque estamos hablando como los locos, pero no se me escapan las cosas. La tumba de mi abuelo, que ustedes saben que está en San Juan, en Santa Magdalena de Pazis. Esa tumba tiene seis espacios para seis cuerpos, ¿no? El de mi abuelo y el de mi abuela, sus tres hijos que ellos tuvieron y Juan, que era su cuarto hijo. Mi tío Juan, que para nosotros siempre fue nuestro tío, ¿ves? Porque era un hijo de ellos. Entonces, bueno, en México ellos, ya dije, se relacionan muchísimo. Hay algunas fotos de mi abuela en los campos de tiro. Hay una historia muy cercana con el movimiento 26 de julio, cuando a Fidel lo encarcelan en México, cuando al Che lo encarcelan. Bueno, toda una historia muy bonita. Hay libros que se han escrito, que en donde, en cierta forma, se habla de eso. Allá en Cuba, acá no se conocen verdaderamente. Pero entonces, claro, cuando ella llega a La Habana, al poco tiempo, a solicitud e instancias de Fidel, le otorgan a ella la ciudadanía cubana. Recuérdense que ella no tenía ciudadanía. Y le otorgan a ella la ciudadanía cubana, por servicios prestados a la revolución, por su lucha, su compromiso con las causas, los derechos humanos, bueno, en fin, todas las causas justas del mundo. Y la nombra secretaria de la misión de Cuba ante las Naciones Unidas. Un puesto de secretaria general. Y a mi tío Juan, el consejero de la misión. Ustedes deben de tener en cuenta, y esto lo conversaba con Raúl Roa Curí, que es el hijo de Raúl Roa García, que fue el canciller de la dignidad, y con Ricardo Alarcón. Y ustedes se podrán imaginar... Quien estuvo en este programa, un mensaje corto nos envió. Yo sé, yo sé. Ricardo Alarcón. Pues él... Se ha estado presente. Sí, pues lo que significó para el gobierno de los Estados Unidos que la esposa del hombre más odiado que ellos intentaban matar, que lo tenían en la cárcel bajo torturas, fuera la representante diplomática de una república independiente en las Naciones Unidas. Este Fidel se buscaba los problemas. No, era un genio. Sí, sí. Era un genio. Y eso también nos habla del compromiso de él con Puerto Rico. Sí, es increíble. Estando en el ojo mundial, como pocos líderes latinoamericanos lo estuvieron, o quizá ninguno. O sea, en el medio de la Guerra Fría, y que cualquier, a la más mínima provocación, le podía no solo costar la vida, sino la invasión de Cuba, el fin de todo. Y aún así no mermó en su solidaridad. Cuando muchas veces el pueblo puertorriqueño no valora esa... Es increíble. Hay un momento en donde las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se están ventilando, vamos a decir, entre los gobiernos. Y una de las condiciones que intentan ponerle al gobierno cubano es su solidaridad con Puerto Rico. Ellos dijeron que ellos nunca, jamás, jamás iban a dejar ese compromiso de solidaridad con Puerto Rico. Y que ellos lucharían y apoyarían siempre, aunque un solo puertorriqueño estuviera luchando por la independencia de Puerto Rico. Ese compromiso fue un compromiso toda la vida. Sigue siendo. Y sigue siendo. Y sigue siendo. Eso es así. Retrocediendo un poco, cuando termina su estudio en Harvard y se regresa a Puerto Rico don Pedro Albizu Campos, ¿ya se había fundado el Partido Nacionalista en Puerto Rico a principios de 1922? En septiembre 17 de 1922 se funda el Partido Nacionalista de Puerto Rico y él ingresa en el 1924 a la Junta de Ponce. Si nos puede hablar un poco, resumir en qué contexto se crea el Partido Nacionalista y luego, si de alguna manera se transforma con la llegada de don Pedro a, ¿verdad?, cuando una vez es electo como presidente del partido en el 1930. Bueno, en 1922 se funda el Partido Nacionalista como una desidencia del Partido Unión. Ustedes saben que el Partido Unión hablaba también de la independencia de Puerto Rico en una base quinta, la famosa base quinta. Pero ellos hacen dejación de la base quinta y entonces hay un grupo que se desciende del Partido Unión y fundan el Partido Nacionalista de Puerto Rico. En el 24 mi abuelo ingresa al Partido Nacionalista en la Junta de Ponce y lo nombran vicepresidente en el 25. Y en el 27 es cuando le dan la misión de hacer el viaje por América Latina y el Caribe. Hay quienes dicen que lo hacen para salir de él porque él era mulato y la dirigencia del partido entonces era toda blanca y eran más bien una organización que no era una organización abiertamente antiimperialista. Hablaban de la independencia, pero una cosa es hablar de la independencia y otra cosa es ser antiimperialista. ¿Qué es lo que le imprime Alviso Campos al partido cuando lo nombran presidente a su regreso de la gira por América Latina y del Caribe en mayo de 1930 en la famosa Asamblea del Ateneo puertorriqueño? Ahí el Partido Nacionalista es a partir de esa fecha que se convierte en un movimiento libertador antiimperialista que abiertamente va a hablar de la independencia de Puerto Rico, de la no colaboración con el imperio y que nos plantea, nos hace el planteamiento desde primero desde el propio tribunal con el caso de Velázquez, ustedes que han estudiado derecho, el caso de Velázquez, el famoso caso de Velázquez donde habla de la nulidad del Tratado de París en cuanto a Puerto Rico concierne, ¿verdad? La misma teoría que se habla en Cuba, ¿ves? En cuanto a Cuba igual, ellos plantean la misma teoría de la nulidad del Tratado de París y entonces ahí él simplemente es un, yo diría que es un, se anticipa al desarrollo del derecho internacional cuando ya después el derecho internacional va a reconocer que los actos de agresión son nulos, ¿verdad? De un pueblo para adquirir territorio son nulos, no producen legalidad alguna y todos esos actos que devengan de un acto de agresión en el territorio ocupado son nulos legalmente y esa es la teoría que Alviso levanta con la nulidad del Tratado de París y en cuanto a la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico que parte, como todos sabemos, de la invasión del 25 de julio de 1898 porque cuando se firme el Tratado de París ya se había invadido a Puerto Rico y ya estaban los yanquis de Puerto Rico Así que, y es que estábamos hablando de esto Bueno Porque tú sabes que mueve por todas las ramas No, pero un poco lo que estamos hablando del ingreso de Alviso en el Partido Nacionalista Ah, sí O sea que la contestó ya Ya la contesté, sí, sí, sí Pues ese movimiento va a ser antiimperialista a partir de él Y entonces en algún momento el partido participa en las elecciones, ¿no? Sí Pero luego, ¿en qué momento la lucha armada se convierte en una de las herramientas principales de mecanismo de lucha del partido? Bueno, déjame que me da mucho gusto que me haces esa pregunta porque quiero aclarar algo El Partido Nacionalista, recuérdense que él llega en el 27, el 30, en enero del 1930 llega de su viaje Y en mayo es la asamblea Es una asamblea muy borrascosa, pero bueno Lo nombran a él presidente Pero esa asamblea aprobó participar de las elecciones del 32 Porque hasta esa fecha el Partido Nacionalista participaba de las elecciones Había participado en el 24 Y ese acuerdo de la asamblea Alviso Campos lo tiene que ahorrar Porque es un acuerdo de la asamblea Pero él, si ustedes leen las entrevistas y los artículos que él escribe En el Nacionalista de Puerto Rico y de Ponce I Desde el 24, él estaba hablando de la no colaboración con el imperio Él nunca creyó en la colaboración con el imperio Él va a esas elecciones en el 32 Porque está obligado a ello Por una asamblea Por el acuerdo de la asamblea Pero a partir de ahí Él entonces retoma Que nunca lo había dejado Pero entonces ya el partido Se encausa en el principio de no colaboración con el imperio Porque él, al igual que Betances Dijo que en una colonia no puede haber elecciones válidas Y entonces ese principio Va a ser siempre el principio del Partido Nacionalista De ahí en adelante Nosotros aquí tuvimos con nosotros a don Rafael Cáncer Miranda También a don Heriberto Marín Y hemos hablado quizá del Partido Nacionalista en los 50 ¿Verdad? De la revolución de Jaiuya De la revolución del 50 En Puerto Rico, en Estados Unidos En distintos lugares Que es un tema absolutamente fundamental Para el BISU, el independentismo Y todo lo que viene después La represión que hubo Pero más que eso Me gustaría tocar aquí Seguir la línea que llevamos en el programa Más personal Más que hacer una cronología histórica De estos eventos Que ya uno los puede conseguir Le quiero hacer esta pregunta Dado todo eso que estaba sucediendo En los 50 La hegemonía del Partido Popular Democrático De los 40 en adelante El advenimiento de esa figura De Luis Muñoz Marín Que... Cuyos destinos de alguna manera Iban paralelos ¿Verdad? Hubo una conciencia de tiempos ahí ¿Cómo era la relación De Luis Muñoz Marín Con Pedro Albizu Campos? ¿Y tiene algún conocimiento De si... Pues si en lo personal Llegaron a... Pues a tener alguna relación Más allá de lo que conocemos Mira Particularmente Yo pienso Y siempre he pensado Que Muñoz Marín Fue un agente Del servicio de inteligencia De Estados Unidos Y que fue la carta Que Estados Unidos jugó Para levantar el esquema Que ellos habían diseñado Para Puerto Rico Su colonia ¿Por qué lo digo? Porque cuando los nacionalistas Estaban en Atlanta Ustedes tienen que conocer Este caso Eh... Un agente de la inteligencia De Estados Unidos Que se llamaba Pedro Rodríguez Capó Visitó A los nacionalistas En Atlanta Y les ofreció Particularmente A mi abuelo Que si el partido Nacionalista Dejaba de hablar De independencia Ellos se aseguraban Número uno Porque acuérdense Que en esos años Ya la gente Aquí en Puerto Rico Querían que el gobernador No fuera designado Por Washington Sino Que fuera electo Y que fuera un puertorriqueño Fíjense que primero Ponen a Jesús T. Piñera Aunque había sido designado Pero después ya Viene el El gobernador electo Que va a ser Muñoz Marín Pero bueno El hecho es que En aquella época Ya Washington Manda un emisario Que es este señor Rodríguez Capó Para que hable Con Alviso Campos Y sus compañeros Para que ellos Hagan dejación De la lucha Por la independencia Sobre todo A nivel internacional Porque eso es lo que Más les duele a ellos Y estén Y que Estados Unidos Les garantizaba Que se iba a elegir El gobernador En Puerto Rico Y que ese gobernador Iba a ser Pedro Alviso Campos Si es que ellos Acordaban Lo que les estaban pidiendo Y mi abuelo Por supuesto Les dijo que no Y entonces Se dirigieron Y él les dijo Pero ustedes Hablen con mis compañeros Porque cada cual Tiene su verdad Yo no puedo decidir Por los demás Que cada cual Ya Le preguntaron Por ejemplo Antonio Correger Habla de eso Y este Igual Todos dieron la respuesta Entonces mi abuelo También les dijo Pero nosotros Estamos presos Vayan ustedes A Puerto Rico Y pregúntenle Al partido nacionalista Porque nosotros Estamos aquí presos Pero allá hay un partido Y hay sus Organismos Constitucionales Según la Constitución del partido Y vino Puerto Rico Rodríguez Capo Y se entrevistó Con la dirigencia Del partido nacionalista Quienes le dieron La misma respuesta Y ya Ahí quedó la cosa Entonces Donde En ese momento Quien aparece Para hacerse cargo De la gobernación Y de todo eso Muñoz Marín Que hasta entonces Él hablaba de independencia Porque si ustedes Leen a Muñoz Marín Él hablaba de independencia ¿Verdad? Sí, por lo menos Hasta quizá Mediados de los 40 Dándole la Claro De independencia Que curiosamente Como usted acaba de decir Es en el 46 Si mal no recuerdo Que ponen a Jesús T. Piñero Y es en el 48 Que se celebran Por primera vez Las elecciones Y gana Muñoz Marín Que les recuerdo A los locos o locas Que todavía crean Que la Constitución del ELA Tuvo algo que ver Con ese asunto Fue una ley federal La que lo permitió O sea que es previo A incluso a la adopción del ELA Que se elige La Constitución del ELA También es una ley Del Estados Unidos Claro, por supuesto que sí La ley 600 Pero bueno El punto es que Ahí es Donde aparece Muñoz Marín Muñoz Marín Había visitado Mi abuelo en su casa Hay una famosa anécdota Que hace mi abuela Sobre la visita De Muñoz Marín A la casa de ellos Y ese día Y ese día dice ella Que estaba lloviendo A cántaros Y que entonces Ella le prestó Una capa Que era de su padre Que la tenía mi abuelo Pues no, obviamente Pero que era una capa militar De su padre Le prestó para que pudiera salir Lo que estaba lloviendo A cántaros Y entonces Muñoz Se fue con esa capa Cuando se la vino A devolver Días después Le dice a mi abuela Me he sentido En ella Como un general Y mi abuela Le contestó Recuérdese que El hábito No es el monje Así que ya ustedes Supondrán Cuál era el criterio Que ellos tenían De Muñoz Marín Él debía Tener algún tipo O sea Debía sentir Un bochorno brutal Ante toda esa circunstancia O no tiene ninguna vergüenza Un sentido de arrepentimiento Bueno Yo no creo Que tuviera ningún sentido De arrepentimiento Ni de bochorno Porque así son ellos Quizá todo lo contrario Es un agente De la inteligencia De Estados Unidos Muñoz Marín Recuérdese Quien era la esposa De la Mona Lee La relación muy estrecha Que tenía con la Ruby Black Que era de la inteligencia O sea Ahí hay una cadena De que me llevan A mí pensar Tú sabes Que el individuo No era un Un disparo al aire O sea Y ya fuera O sea Sea formalmente O no Actuó toda su vida O sea Lo fue Fue un agente del imperio Actuó como tal Haya estado en nómina formal o no Eso es el mayor Que ha tenido Eso es así Lo fue De hecho lo fue Pero esa relación O sea Este Yo A mí no me gusta decir Que hay dos grandes figuras En Puerto Rico Que corren paralelas En la historia Muñoz Marín Que fue un libro Que hizo Quien fue el que escribió eso Que hizo una Eh Hizo un trabajo Sobre eso De Muñoz Una comparación De Muñoz Creo que fue Juan Maribras Una conferencia Que dio Muñoz Marín Que corre paralelas Dos figuras históricas En la historia de Puerto Rico Muñoz Marín Y Pedro Alviso Campos Y que va a ser De ninguna manera Muñoz Marín Quien se acuerda De Muñoz Marín En este país A ver Díganme ustedes Donde están Los afiches Las pinturas Todas esas Además Mientras que el tiempo Le ha dado Gracias a la vida Le ha dado un cantazo A la figura Que fue en un momento dado De Muñoz Marín Me refiero Yo creo que la de Alviso Todo lo contrario O sea El tiempo Cada día que pasa Vindica más Reivindica más Las causas de Alviso Mientras que Desmantela Todas las mentiras Que representó Luis Muñoz Marín Claro Porque Fue un muñeco armado Por Estados Unidos Como arman ellos A sus agentes Neruda le dijo Ese poema de Neruda Es una Bueno, genialidad Como que es de Neruda Como que él era un genio Como que él era un genio Y le búsquenlo por ahí El gusano El gusano Una cosa Sí, sí, sí Genial Como que Él era un genio ¿No? Tú sabes Nicolás Guillén Cuando se refiere a Puerto Rico Puerto Rico Puerto Pobre Tú sabes No Yes No Bueno Una cosa tremenda El poema de Guillén También es aplastante Tú sabes Llevamos Llevamos un buen rato Y queremos hablar de Lolita Pero varias Buenas preguntas Que tengo que hacerle Porque cuando uno va creciendo Y estudiando esta figura Tanto se dice Y obviamente aquí la gente tiene Distintas teorías Y mil cosas Y el gobierno de Puerto Rico Ha tratado de echar tanto lodo Y de mentir Muchas cosas que sucedieron Por ejemplo Visibilizar Toda esta parte De nuestra historia Entre nosotros ¿Verdad? No hay que recalcar lo obvio Pero Sobre el asunto De por ejemplo La radiación ¿Es correcto O hay Evidencia De que Contra el viso Utilizaron Que fue torturado Y que utilizaron radiación Contra él Mientras estuvo en cárcel Claro que sí Claro que sí Ustedes recuérdense Que él era ingeniero Ingeniero químico Y además Era una mente brillante Y él Ustedes no sé Si han oído La grabación Que existe De una entrevista Que le hacen En la cárcel A él le insistían mucho Para hacer una grabación Con el que Los médicos Que se prestan Hay unos médicos Que se prestan Para Armar todo Ese muñeco De Porque lo que se perseguía Con eso Era decir Que él estaba loco Demostrarle A Puerto Rico Y al mundo Que estaba Exigiendo Su escarcelación ¿Verdad? De que él estaba loco ¿Verdad? Y entonces Este Por fin El partido Él accede A hacer esta entrevista Y que se grave Siempre y cuando Una copia De esa grabación Se la entregara Al partido nacionalista Y es una entrevista Que Está Este doctor Trollano De los Ríos Que era Este Que comandaba Toda esta acción Para Tratar de Desmostrar Que Alviso Campos Estaba loco Y ustedes Oyen la entrevista Donde él está Narrando Lo que le está pasando Y cómo es la voz Que empieza Esa voz Que usted dice Oye La verdad Que es la voz De un hombre Sufrido Que casi no tiene voz Que es una voz Este Lenta Un hablar muy lento Pausado Carraspea De rato en rato Y Y muy baja Un tono bajo Pero termina Como un látigo Ustedes saben La voz de él Sí La que viene a la mente Cuando uno La voz que conocemos De sus discursos Bueno Termina Así ¿Por qué? Porque Verdaderamente A él Lo torturaron Con radiaciones En la cárcel Y él dijo Me va a producir Ataque al corazón Me va a producir Un ataque al cerebro Y todo eso Le pasó De hecho Todo eso Le pasó Pero entonces Porque como es Me está pidiendo Que si se demostró Un nacionalista De Ponce Que era Licenciado Manuel B. Caballero Tremendo nacionalista Tremendo compañero Que también estuvo preso Ya fallecido Él Fue parte De un experimento Que hicieron Con él Con mi abuelo Para Demostrar Que estaban radiándolo Y fue que Introdujeron Les permitían Llevarles azúcar A la cárcel Porque parece Que no les daban Suficiente azúcar O no les daban azúcar Para tomar el café O lo que fuera Y metieron En unos saquitos Unas plaquitas chiquitas Él era Él trabajaba En un laboratorio Él consiguió Unas plaquitas Como esas De entonces De rayos X Y se las pusieron A él En la habitación Ustedes recuerdan Que a él Siempre había Un nacionalista Con él Que lo cuidaba Lo acompañaba En la habitación Y él se protegía Con toallas mojadas Con cobertores mojados Hasta la colchoneta De la cama Se la ponía encima Toda mojada Porque la conducción De esas radiaciones Se dificulta Con el agua Con las cosas húmedas Y entonces Esas plaquitas Que ellos Lograron introducir A la celda De Albizu Regresaron Veladas O sea Que habían sido Expuestas A la radiación Pero además De eso Mi abuela En Cuba Encomendó A un médico Que era entonces El presidente De la asociación Cubana De cancerología El profesor Daumí No me acuerdo Ahora El nombre De Piladel El profesor Daumí Y él vino Y se entrevistó Con mi abuelo Y rindió Un informe Cuando regresó A La Habana A mi abuela Y le explicó Que todas Esas heridas Que él tenía Porque las piernas Se le hinchaban Se le abrían Unas heridas Tremendas ¿Verdad? Que todo eso Los síntomas Que él presentaba Eran síntomas De una persona Que había sido Expuesta A radiaciones Así que Hay Prueba De eso Yo Cuando nosotros Lo conocimos En el 64 Recuerdo Este Mi abuelo Ya estaba paralítico ¿No? Ustedes saben Que a él Lo indultan Para morir Pero yo recuerdo Claramente Su cuerpo Y su cuerpo Estaba todo Quemado Todo quemado Eran unas Cosas negras Quemadas Así Muy Impresionante Antes de ¿Verdad? Culminando ya La parte Sobre Sobre Su abuelo Albizu Campos ¿Cómo era él? Ya sea por la relación Que usted pudo tener En esos años O sus padres ¿Cómo era él En el plano personal Más allá de esa figura Fogosa Que nosotros Hemos podido Más bien leer O escuchar Porque tampoco Hay mucho Mucho contenido Para ver De Albizu ¿Cómo era él En calidad personal? Porque además Debía ser complicado Ahora problematizando Un poco más Una persona tan comprometida Políticamente Que estuvo De hacer todo Lo que hemos mencionado Aquí Ciertamente El tiempo familiar Y las relaciones Familiares Debe haber sido Muy complicado ¿Qué puede decirnos Sobre ese ámbito Personal de Albizu? Este Claro Yo no conviví Nunca con él No 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 fue posible ¿No? Todos Sus nietos Todos Absolutamente todos Nacimos Mientras él estaba En la cárcel Y todos nacimos Fuera de Puerto Rico Excepto Sus dos Los dos últimos hijos De mi tío Pedro Que nacieron en Puerto Rico Ya Fallecido mi abuelo Pero todos los que nacimos En vida de él Hemos nacido todos Absolutamente todos Fuera de Puerto Rico Unos nacimos en el Perú Otros nacieron en México Y otros nacieron en Cuba Y vinimos a conocerlo Cuando a él lo escarcelan Lo indultan en el 64 Un año antes Un año antes Un año antes de que muriera Unos meses Unos meses Él lo indultan en Me parece que en septiembre Noviembre del 64 Y él muere en abril del 65 O sea apenas unos meses después Bueno que sabían que se iba a morir Por eso no querían que se le muriera en la cárcel Tú sabes Es un problema para el gobierno Que se le muera a alguien en la cárcel Siempre es un problema Además con toda esa presión internacional Que había sobre la figura de él Exigiéndole a Estados Unidos Tú sabes sobre la seguridad Y la salud de él Bueno en fin De acuerdo con lo que me cuenta Mi mamá Me contó mi mamá Que ya falleció este año Este Mi abuelo era un ser muy dulce Muy dulce con sus hijos Y A las actividades políticas Iba con su esposo y con sus hijos Y hay un testimonio de De Juan Antonio Correger Que En alguna ocasión Hablando con Él con mi abuelo Juan Antonio y mi abuelo Fueron muy amigos Se querían muchísimo Eran como hermanos Y conversando ellos Este Mi abuelo en algún momento Le expresó Que los hijos También los niños También tenían el deber De amar a la patria Tenían que aprender desde niños Ese compromiso Con su patria Y que bueno Los puertorriqueños tenían Pues El deber ese Número uno De luchar por la independencia De la patria Y que desde niño Uno tenía que adquirir Esa conciencia Pero mi mamá me cuenta Que él era muy cariñoso Y especialmente con ella Porque ella era la preferida Era la menor Siempre los menores Los más chiquitos ¿Verdad? Ella siempre estaba Con ella en las faldas Hay una Hay una entrevista Que le hace Hay un escrito De José Vasconcelos Donde hace mención Y también un periodista Que lo entrevista Que le hace mención De que siempre Estaba él Con un bebé Una niña En las faldas Y era su mamá Sí Le encantaba la música Este Y bailaba con ella Bailaba con Con su hija En las danzas Le encantaban las danzas Este Esa es la otra parte Artística de él Que no es mi pregunta Mi pregunta es otra Entonces Pero este Los amigos Que me han hablado De él Compañeros del partido Me decían Que él era Un hombre De muy buen carácter De una risa fácil También hay una entrevista Creo que también De los Quijotes Que habla De la forma de ser Su personalidad Que es un hombre De risa fácil Es decir Se reía carcajadas Era un hombre bromista O sea No era un ser Agusto Siempre serio No, 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 no Era un hombre Normal Común y corriente Pero más bien De un buen sentido Del humor ¿Ve? Este Y cariñoso Con sus hijos Amaba muchísimo A su esposa Ya lo hemos dicho antes Y Y nunca fue Este Él Cambiaba Totalmente Como hace una Mención Jorge Mañach En una descripción Que hace de Alviso Campos Jorge Mañach Es un intelectual cubano Que hace una descripción De Alviso Campos Porque él fue Compañero de Alviso Campos En Harvard Y habla de él ¿No? Desde que eran estudiantes Que era un hombre Muy inteligente ¿Verdad? Y que se transformaba Al momento de subir A la tribuna Era una transformación Lo que él sufría Al momento de tener Que dar un discurso Pero familiarmente Que era tu pregunta Como era él En el plano personal Como individuo Pues era así Era un hombre De buen carácter Le gustaba reírse Y tenía una magnífica Dentadura Bueno Este Yo te puedo decir Cuando nosotros Llegamos en el 65 Que te voy a decir Solamente del encuentro Con él Este Él nunca nos había visto No conocía a sus nietos A ningún nieto No conoció nunca Y todos esos años Él estuvo separado De su familia ¿Ves? No le permitían No nos permitían Ir a verlo a la cárcel Y este Él estaba durmiendo Cuando nosotros entramos A la habitación de él Ahí en la urbanización Valdrich Estaba la casa Donde él Estaba haciendo cuidado Por Juanita Ojeda Que era una compañera Del partido nacionalista En la casa La había alquilado El partido nacionalista Para él Para el cuidado de él Entonces Cuando nosotros llegamos Ella nos dijo Que él estaba durmiendo Y entramos a la habitación Y Juanita lo tocó Por el lado derecho de él Y él abrió los ojos Y Juanita le dijo Don Pedro Mire qué sorpresa Mire quién está aquí Entonces él Nosotras Nos habían colocado Alrededor de la cama de él Aquí a la izquierda Pegada a él Estaba mi mamá Con la bebé Que era mi última hermana Que tenía en ese entonces Dos años Cargada En brazos Y después todas nosotras Separadas Así regadas Hasta el pie de la cama ¿No? Porque somos Cinco hermanas ¿Ves? Así que Que viajamos con mi mamá Para estar con él Entonces él hizo así Que Juanita le habla Por el lado derecho Y él vira la cabeza Y empieza a ver a todas Como decía mi tío Juan A todas esas cinditas ahí Y empieza a vernos A todas nosotras así Hasta que llega donde mi mamá Y cuando llega donde mi mamá Echó a llorar Y a reír a la vez Ese es un momento Que a mí jamás se me va a olvidar Que siempre me emociona mucho contarlo Este Porque entonces él Con el único brazo Que podíamos ver Que era el izquierdo Ah, nos abrazó Nos apretó Y lloró Y se rió Y bueno Fue un encuentro Muy Muy emocionante Para él ¿No? Y todos esos meses Que pasamos con él Este Eh Es muy cariñoso Muy normal No hablaba Pero trataba de decir Lo que podía Y se sonreía mucho con nosotros Le encantaba que le cantaran Que Que este No Pero la niña más chiquita Se sentaba en la cama Y jugaba con él Con las cartas Y todas las cosas Y ella Tú sabes Era la única que permitía Que se sentara en su cama Pero él era un hombre así Muy Muy ¿Cómo se llama? Muy fácil En su carácter ¿No? En cuanto Familiarmente Hablamos ¿No? Era Estricto Pero yo creo que en la familia La imagen que yo tengo Según mi mamá me contó Más estricta Era mi abuela Que Bueno Yo creo que hemos tenido Un súper buen programa De esta figura Como dijimos antes Es una figura Que da para hacer Una serie De programas ¿Verdad? No da No da abasto No es suficiente Un programa Pero creo que hemos podido Discutir muchas cosas Sobre Don Pedro Albizu Campos Eso es todo por hoy Esperamos que les haya gustado El programa Agradecemos nuevamente A Rosa Meneses Albizu Campos Por estar con nosotros Suscríbete a Radio Independencia En tu podcast de favoritos Y YouTube Y síguenos en nuestras redes sociales Para mantenerte al día Sobre lo que pasa en Puerto Rico Hasta la próxima